Así es, en efecto, gracias en el gimnasio de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón se llevó a cabo la primera feria de emprendimientos sostenibles del Cantón de Pérez Celedón. Una actividad articulada entre la Universidad Nacional por medio de la Escuela de Ciencias Ambientales que ha venido trabajando muchísimo el tema de cambio ambiental acá en este cantón y también la articulación de la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Durante esta feria las personas pudieron disfrutar y degustar de productos, mucha variedad, donde las personas pudieron encontrar, por ejemplo, mieles, encurtidos, artesanías, productos también orgánicos como, por ejemplo, bananos, cacao, café, también otros ya más elaborados, por ejemplo, crema, jabones, plantas y demás. Fue muchísimo lo que encontramos acá durante esta feria de emprendimientos sostenibles o emprendimientos verdes. Conversamos con tres de los proyectos expuestos y aquí nos cuentan de qué se trata. Estamos acá representando nuestro proyecto, Finca Capicacoa, que el nombre de Finca Capicacoa tiene la idea de meter en el nombre la diversificación de la finca, que significa caña, pimienta, café y cacao, por eso Finca Capicacoa. Y la Finca Capicacoa la estamos tratando de desarrollar una finca sostenible porque principalmente trabajamos con dos monocultivos, café y caña, y ahora producimos cacao, pimienta, jengibre, hacemos harinas, fabricamos harina de yuca, tenemos una plantita, le damos valor agregado a nuestras materias primas que tenemos ahí y estamos integrando ahora el tema de turismo rural, comunitario también, turismo sostenible, donde el visitante puede ir a la finca y ver todo el proceso, desde el cultivo hasta el producto final ya en un paquetito. ¿Don Marvin ha sido rentable producir de manera sostenible? Vea, solo una cosa no es rentable, hay que diversificar bastante, entonces el valor agregado es darle valor agregado a todo lo que se pueda. Hemos logrado avanzar bastante con respecto a la producción, bueno, en este caso agroecológica, ¿verdad? Para no mencionar solamente algún tipo de agricultura, sino todas. Entonces, pues realmente sí, hemos trabajado ya bastantes años en este proyecto y realmente nos ha ido sumamente bien. ¿Por qué? Bueno, porque la producción es bastante buena, hemos respetado todos los parámetros, tanto de la madre naturaleza como los humanos también y hemos convivido muy de cerca con las aves, los animales, con todo lo que tiene que ver con ellos y con nuestro pueblo y con los seres humanos especialmente. ¿Qué producen en su caso? ¿Vemos diversidad? Bueno, sí, nosotros tenemos una finca integral, orgánica, con prácticas biodinámicas y específicamente nos hemos especializado en algunos productos como café, banano, hortalizas, la misma producción de miel. Este ha sido sostenible porque el producto de nosotros es muy orgánico, o sea, lo que no tenemos es la certificación, pero el mismo producto, vieras que le va dando la misma incorporación a la tierra porque el aloe se trabaja, lo que es cáscaras y desechos de él mismo se vuelven a incorporar otra vez al terreno. Entonces, yo siento que sí, o sea, para nosotros ha sido muy sostenible. ¿Qué es lo que producen ustedes y qué es lo que ofrecen? Ajá. Nosotros producimos aloe vera y le damos un tratamiento a la hoja, lo sacamos, lo empacamos y ya lo brindamos listo para que la persona lo consuma a su gusto. Aquí también tenemos el bien y así más o menos. Esta es como la pulpa del aloe. Entonces, este es puramente el producto de nosotros. Lo que pasa es que lo hemos adicionado a estos productos que usted ve aquí. Valor agregado. Valor agregado, exactamente. Y como les mencionaba, este es un esfuerzo importante que se hace entre varias instituciones. Aquí los detalles. Invitamos a 250 emprendimientos, de eso hay un filtro para filtrar el tema de emprendimientos que cumplan con las características de sostenibilidad y tenemos más de 50 emprendimientos con esas características. Entonces, decirles a todos los peseteños que vamos a estar haciendo estas ferias recurrentemente todos los años, hoy en la Universidad Nacional, celebrando el 50 aniversario de la universidad y bajo el lema de Cambio Climático, Acción por el Clima. Y que estamos trabajando como parte de la Comisión de Cambio Climático, que es la entidad que organiza esta actividad con apoyo de la municipalidad. Entonces, invitarlos, agradecerles a los emprendimientos y reconocer las prácticas de sostenibilidad, porque yo siempre lo digo, los emprendimientos, es difícil tener un emprendimiento y más si le incluimos criterios de sostenibilidad. Entonces, felicitar a todos esos emprendimientos y motivarlos a más empresas del cantón a desarrollar prácticas de sostenibilidad. Muy, muy contentos por la participación que hemos tenido de tantos emprendedores y emprendedoras, principalmente por la característica de esta feria, que es de sostenibilidad. Entonces, estos emprendedores tienen esa característica, que tienen algún, sus emprendedores se basan sobre principios de sostenibilidad que es tan importante en el día de hoy para, dentro del proyecto estratégico de cambio climático. Entonces, para nosotros es muy importante y estamos muy contentos por la participación de todos y todas el día de hoy acá. Feria de Emprendimientos, de verdad que contentísima de estar aquí. El apoyo, la unión de la Universidad Nacional, la Municipalidad de Pérez Celedón, OSA, Quepos, este impacto en proyectos sostenibles que lleva este montón de emprendedores. Así es que, contenta, satisfecha, el apoyo que estamos dando desde la oficina ambiental, con el ingeniero ambiental, con el gestor turístico también. Y pues estas uniones son importantes para la región. Municipalidad de Pérez Celedón, en conjunto con la Universidad Nacional y diferentes instituciones, y la sociedad civil en general, hemos conformado la Comisión de Cambio Climático, con base en un proyecto que nace desde la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Entonces, esta actividad que estamos teniendo hoy es parte del proceso que hemos venido trabajando durante dos años, y lo que se intenta es visibilizar aquellos emprendimientos que sean sostenibles, para poder crear un nicho de mercado, para que las personas sepan que hay bienes y servicios que son producidos con estándares ambientales. Parte importante también de este tipo de actividades es la obtención de la Bandera Azul Ecológica. Por esa razón, también concursaron en esta categoría de eventos especiales. Sí, bueno, el programa Bandera Azul cuenta de 19 categorías, y una de ellas es la de eventos especiales. Básicamente, esta categoría, ¿verdad?, lo que busca es, igual, premiar el esfuerzo voluntario de los comités participantes en cuanto a diferentes parámetros que se evalúan, como por ejemplo, lo que es el orden y la limpieza, lo que es el agua potable, el manejo de los residuos, la parte de inocuidad alimentaria y algunas estrategias ambientales, ¿verdad? En este caso, me imagino que se entrega, si se cumplen con los requisitos, una bandera con una estrella. Ajá, bueno, digamos, se inicia la evaluación. Eso es un esfuerzo, ¿verdad?, que se hace, inclusive, previamente, antes del evento, ¿verdad?, por todo lo que es la planificación y la organización que conlleva. Entonces, nosotros llegamos el día del evento, empezamos a evaluar, ¿verdad?, los parámetros que estén realmente, o sea, encuentran las evidencias en el campo, ¿verdad?, de lo que nosotros evaluamos. Y el día, más o menos a mitad del evento, informamos sobre la nota obtenida, ¿verdad?, si lograron o no lograron el galardón. Y seguimos evaluando durante el evento. La intención es que se siga replicando este tipo de ferias que cada año se organizen y que cada año sean más los emprendimientos sostenibles que formen parte de la misma. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.